Música 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 Y ya está, ya está, ya está. Y la pame tu danse, nena saca, teca, ah, tu n'yongi foma, gipas, hey saca, teca, ah, toga tema no nikoji mojiza, canso riversa, canso riversa, canso riversa Lita molata, inga redia ha, geto tani so kwasa, non angwe, danso riversa Lita molata, inga redia ha, geto tani so kwasa, non angwe, danso riversa Enga lwe li, ulo majimbo sa, u majimbo so drum kicker, urokasa, uyashate atipi, u nono strip liner, u nkiri wanangope, atupop to YPS Usada ma momi ka utisbe lo kalis, akwe JUST TA Yieran, akwe semua vespo danceo riversa Hiena v tuwa jimboa nande, ay, danso riversa T 심embre testo što liechik Gracias.